este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo tiene suficientes balas no hostia mira la caja mp5 reventada en el regalo hay uno que va a tocar mochard del regalo mp5 a la derecha muerta la mp5 en el regalo sigue habiendo unos rat vale uno de vida me han tirado me han tirado quien me ha pegado esa derecha un silenciado o algo mp5 a la derecha en el coche tío a ver si la puedes lootear imposible no coche blanco sí sí que hay un silencer de algo sí sí me ha deleteado cuida que yo creo que vive en la casa grande vale tengo la mp5 hay más muertos en la orilla tío te dan le ha dado muerto muerto vale quien de la otra orilla el de la AK creo muerto la AK he rematado buena que pila de armas bro 300 de scrap me da me da me da me da no se de donde un silenciado bro 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 no 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 me lutes no me lutes te matan es de la otra parte de la orilla vale te levanto bro hay que coger la AK e irse eh dame cura ¿tienes? una jeringa solo corre corre pilla la AK y vete toma toma vete pa atras vete pa atras vete 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 pilla ese y vete 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 ¿me piro? sí me mete el silenciado no se de donde me mata me mata ¿te ha matado? no estoy muerto pero me mata vete 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 que no se de donde tío son de los de de los de de los de por el nombre vamos por detrás tío me había luz de la AK no bro ¿tú sabes lo que hay ahí? ahí lo me ha acatado no vámonos al túnel madre mía ahí nos fueron a peón hinchadica buena buena ¿qué arma va a llevar tú? yo que hay con semi va ¿te hago linterna? no, no le falta creo que hay ahí una vamos a ir reciclamos y ahora venimos se están dando ¿eh? otra vez pero pues no nos vamos a reciclar mira hasta casi cabrón desde que se conecten un C4 atrás y explosiva que mira paredas chiquito oh mira mira C4 y puerta de madera hostia ahora vamos a raidar ahora mismo ¿eh? ¿vamos a reciclar? vamos ya tenemos para la tier 3 vamos ahora mismo nos matan y nos raiden con nuestras propias explosivas ¿lo sabes? sal tú primero métele métele explosivas yo creo que ya yo creo que ya antes de que vengan los otros bro nos van a pillar en todo el pescado puta satchel joder menudo gati dale dale bro ¿cuántas explosivas te quedan? 12 vale pues le vas a tener que dar unas pocas más joder dale 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 que le vas a tener que dar más dale 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 sin miedo sin miedo dale dale sin miedo vale no tengo más ¿no? no me subo en tío a montaña joder bro es que me quitan los reídos por las putas satchel bro ¿está detrás? ¿te has matado? no ¿te has matado tú? hostia el armario bro está cerrado ya muerto muerto el armario voy a por escopeta o algo sí tengo el C4 toma lleva el C4 toma lleva el C4 corre y trata escopeta tengo una EOCA tiro porque me toca hago otra EOCA ¿han tirado el Iesto? no 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 18 cuerdas muy frescas muy frescas amigo mío no tiene nada a verle el armario lo que tiene digo no voy a disparar más bueno pilla 180 de low 180 de grasa llevate hasta las cajas bro a ver compañero me voy ¿quién se viene? ¿alguien se viene? veo la mirilla doble bro salta salta ¿me han matado o no? sí susto ¿dónde estamos? bueno vamos para ruina ya de una ¿no? ¿me salto esta parada? no 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 para ruina no vamos para bandit sí no pero limpiando pero no hay parada pero no hay parada en bandit eh potabilizadora salimos bro moriremos eso sabremos ahora mismo lo que me jode es que tengo 37 de agua llegamos directo no nos peleamos llegamos o sea llego sin mira pide ¿qué me has usado de cebo o qué? hello my friend hoy voy a beber y se los cuerpos de semi los reciclo o no yo tengo nueve recíclalos sí vamos a comprar un mini y tarjeta a ver cómo van estos a eso voy ya esos que se han hecho un cargo mira así así es como la vi yo ah estos son los de ayer bro pues todavía tienen la casa así claro es una puerta de chapa y una pared y ya está pues esos bunkers y ya estás al núcleo ah no no tenían bunkers no 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 bro pues esos son profis es una puerta pero no hay azufre y pared papi ya hay dos líneas de azufre en que te ves míralo si son de esa casa están todo el día disparando de esa casa bro viven ahí en serio es una mierda de casa eh madre mía mi compañero que lento es para hacer esto pon un cimiento más para adelante rápido rápido mejora rápido tío pon techo me he quedado haciendo esto ¿no se puede mejorar? con el mini aquí no puedo no me deja me han dado claro si es lógico que van a venir me has hecho puerta la tengo yo ¿ya vaya piedra para mejorar? pues para allá lo que no me has dado que code déjalo déjalo que nade cierre cierre rápido toma la puerta déjalo que nade la han disparado espérate pon la puerta por lo menos me matan me matan ¿ha cerrado? uno está aquí cierra cierra bro no estoy tumbado estoy tumbado no puedo joder no van a ir ¿dónde está? a la izquierda en 100 te levanto eh pon la puerta rápido mejora y pon la puerta mejora marco mejora mejora el marco no tengo armario no está viniendo con 120 o sea por la parte de atrás de la roca pon el poco de pon el poco de cierra el armario bro aquí cierra el armario en medio suelo y el cimiento no puedo está ahí eh están los dos aquí eh hit uno el cimiento mejora el cimiento del mini por lo menos no tengo materiales toma piedra 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 pon el mini pero que no me deja pon el mini vale np dame 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 materiales están ahí los dos eh vale dame materiales apunta apunta que no baje dame plano y martillo plano y martillo ¿no puedes salir de casa con algo? están apuntando una a la casa otra a la otra a la orilla toma pon pared y yo me joro pon medio pared medio pared medio pared no me deja por contigo otra vez es que no voy a poder ¿vale? 3, 2, 1 joder cuando voy a mejorar tío vuelo otra vez 3, 2, 1 tú no agastas dos no puedo no puedo ¿y si movemos el mini para atrás? dame el plano dame el plano y la madera bro ya está ¿están petando? sí den plano y madera yo tengo 12 madera no, no, bro ya te mole son cuatro bro son cuatro olvídate son pecha son pecha ¿están matados? ¿es que un muerto? bueno solo queda uno ¿qué uno? que eran cuatro o cinco dos, dos, dos dos mínimos dos mínimos si pues y ahora sabes que la cacha la van a raider ahora ¿no? así que mejorad todo lo que podéis de la cacha metal están rompiendo el armario han roto el armario ¿hay alguno mirando a la casa nuestra? sí con M39 quedan dos solo ¿eh? desde la piedra ¿no? sí quedan dos he hecho un MP5 ¿eh? pues es que lo malo es que están apuntando a la puerta están dispando las paredes están dispando las paredes no, no a ver voy a hacer puertas de garaje sí van a querer raider ¿no? es lo malo que tienen Kiko es igual hay que mejorar estas paredes esas medias paredes ¿quitaron? han tirado algo ¿eh? nada pues pillad todos los materiales del armario van a petar aquellos para llevarse el mini voy a hacer una acá le están haciendo counter ¿eh? sí están detrás de la casa creo ¿eh? espera 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 no abra no abra todo el metal este le dan le dan le dan toma bro pilla esto cierra era una trampa vamos a intentar otra vez muerto Dios como va pillo todo ¿eh? pillo todo cuidado que hay uno enfrente ¿la has pillado todo? lootea este ábreme que voy ábreme ¡ah! ¡ah! entró al lootear de enfrente el Hashi lo looteamos mejor ahora cuando juegue en el cimiento muerto el de Atomi grande buena salgo ¿eh? yo también salgo cuídate mata el saco otra vez lootea lootea este enfrente mata mata el saco no bro ponte uno vale me hago uno rápido cierra cierra muerto uno tieso con arma detrás de la roca un puñado de arma las meto ¿eh? sí, sí, sí os voy cubriendo desde la puerta al final no va a salir worth pero van a venir enchichados sí, sí espérate espérate que voy a hacer bunkers espérate vale y ahora cuando puedas dame mi saco porfa que me lo he puesto fuera voy o dame el tuyo que tiene culado me da igual no sé dónde se le ha caído la Atomi tío mírala aquí se han pirado vamos a la salera de mano me ha dejado aquí debajo en la del bunker pues menos mal con un SMC yo les he aceptado falta un full HQ ¿eh? sí, sí falta uno tiene que estar muerto por algún lado o se fue viven allí creo en aquella casa viven en la de la otra parte ¿no? a la orilla y seguro que no tienen ni para guardar el mini mini puerto y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos oprimido en el próximo video voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de 1500 a darle paso a ustedes lo de 1500 voy a matarlo a todos